Mamá, tú me enseñaste a darle valor a todas las cosas. Aprendí a compartir y dar gracias por lo que tengo. Me enseñaste con una sonrisa a conquistar el mundo. Y sobre todo, me enseñaste que todo lo que deseo lo puedo lograr. Por eso te agradezco para toda la vida. Esto es Western Union. Amar para toda la vida. Envío recibe una transferencia de dinero por Western Union en Vimenca y participa en el sorteo de 10 premios de 100 mil pesos y dos grandes premios de un millón de pesos.